Comunidad, gobierno, seccional, contratistas y el alcalde de Valle de San José se reunieron con las comunidades rurales y urbanas de la localidad con el objetivo de escuchar a la comunidad y dar solución a las inquietudes y dudas sobre la marcha de las obras del programa de mejoramiento de vivienda. Una pregunta fue la de esta ciudadana, quien comentó que ya le habían visitado su predio. Tomando medidas para que ya esta semana vienen, arreglar, que ya la otra, que espere nuevamente otra reunión y así se la lean, pero no nos hacen nada, nos tienen aedados, nos están escarameleando solamente. Entonces me parece injusto que con nosotros jueguen. Yo digo que eso es regalado, pero que nos regalen con buena voluntad, no es tomándonos del pelo. Por su parte, el delegado del gobierno seccional participó en el certamen como su vocero e indicó que traía un mensaje a los beneficiarios. Vamos a entregar 125 viviendas de mejoramiento urbano y mejoramiento rural, 50 viviendas para el sector rural para pagarle la deuda al campesino santandereano y sobre todo aquí del Valle de San José, y de igual manera 75 mejoramientos de vivienda urbana. Acerca de los pactos dados como respuesta a las inquietudes presentadas por los beneficiarios, el delegado del gobierno seccional comentó. Hicimos unos compromisos con los interventores, con los constructores, que a más tardar en dos meses, mes y medio a dos meses, tienen que estar terminadas las viviendas del sector urbano. Las 50 viviendas del sector rural, el de mejoramiento, ya fueron concluidas, fueron recibidas a satisfacción. Y de las 75 del sector urbano, ya llevamos el 53%, o sea, aproximadamente unas 40 viviendas ya se entregaron de conformidad y estamos pendientes de 35 viviendas más que se va a hacer el mejoramiento urbano en dos meses.